Hoy día vamos a conocer tres fragancias nuevas que se unen a mi colección, así que si quieren saber cuáles van a estar aquí, quédense conmigo. Y bueno, en principio muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que viene mostrando este canal semana con semana, por eso el día de hoy, obedeciendo a sus sugerencias, he conseguido tres nuevas fragancias que se unen a mi colección. Una de ellas estaba ya guardando por buen tiempo, pero finalmente ha llegado y ya tengo la colección completa. Y para no hidratarme mucho, ahora sí vamos con el video. Y bueno, esta fragancia que les voy a presentar en primer lugar es una sugerencia directa de todos ustedes. Me dijeron, sabes que Frank, tienes que conseguir esta, búscala porque se va a agotar muy rápido, así que tienes que ir por ella. Así que la primera de ellas es The Tux de Maison Alhambra. Y bueno, como ustedes saben, Maison Alhambra es una casa que se ha caracterizado mucho y se ha hecho también muy conocida por sacar inspiraciones de fragancias mucho más costosas, o algunas de ellas inclusive ya muy difíciles de conseguir. Y en este caso The Tux o The Tux es una fragancia que se relaciona directamente con aromas tipo Tuxido de Yves Saint Laurent, que en este caso es una fragancia muy costosa y que cada vez se hace más complicada también de conseguir. Así que bueno, a recomendación de todos ustedes, vamos a dar las primeras impresiones de esta propuesta de Maison Alhambra, que en principio se ve aparentemente de manera visual, se ve como una propuesta muy interesante, viene en un cofre duro, pesado también. Así que vamos a descubrir cómo es que se muestra hoy día, sin querer, hemos estado o caemos en un día de unboxing, así que vamos a darle. Y bueno, lo que encontramos aquí es un cofre protector de color blanco, muy bonito, muy elegante también. Recuerden siempre ver el sello de originalidad de las fragancias orientales. No recomiendo cogerla de la parte superior o tomarla de la parte superior porque por el peso se puede caer y podríamos perder el perfume. Así que bueno, vamos a descubrir cómo es que se muestra esta propuesta. Retiramos la protección y encontramos una botella muy bonita, muy pesada también. Vean ustedes el grosor del vidrio, es un vidrio muy grueso, muy pesado. Muy elegante también con un sticker aquí o con una etiqueta en tela que dice The Tux, logo de Maison Alhambra. En general, si bien es cierto, es bastante minimalista, no tiene mucho detalle, pero se ve muy muy bien, muy elegante, al menos esta propuesta. Pero vayamos a conocer lo que nos interesa, que es saber cómo huele, así que hay que atomizar. A ver, vamos a darle. Uno, dos, ahí está. Una fragancia muy rica, de hecho. Para aquellas personas que han olido, por ejemplo, fragancias también de Maison Alhambra, como Kismet, que también va en línea de Tuxido. O tienen alguna otra fragancia inspirada en Tuxido. Yo creo que de todas las que he probado hasta el momento, esta The Tux... Creo que tiene una mayor elegancia en cuanto a su salida. Me gusta más que Kismet, personalmente lo digo, porque se siente una salida incluso hasta de mejor calidad. Si bien ambas son fragancias muy económicas, esta de aquí siento que está mejor construida. Se siente más naturalidad, inclusive, en cuanto al aroma. Y de verdad está muy rica. Básicamente que encontramos aquí mucho toque especiado, es una fragancia cálida, toques de maderas, hay toques cremosos, hay un dulzor que no llega a ser empalagoso. Es una fragancia que invita mucho a la cercanía. De verdad, es una fragancia sexy, atractiva, muy fácil de llevar. Ahora, si tú te preguntas si sería redundante tener Kismet y The Tux también en tu colección, yo te diría que en principio sí. Son aromas que son muy similares en cuanto a composición general. Si ya tienes Kismet, yo sí te diría que tal vez pienses dos veces antes de comprarte esta fragancia. Ahora, si no tienes Kismet y quieres adquirir cualquiera de las dos, yo te diría ve primero por esta. Esta es una fragancia que de verdad yo la siento mucho más delicada al olfato, es mucho más refinada inclusive, desde mi punto de vista. Pero en términos generales es raro que encuentres mucha diferencia ahí entre ambas. No obstante, aquí como te vuelvo a precisar vas a encontrar una fragancia que vas a resaltar un poco más ese toquecito de calidad en cuanto a la percepción aromática. Pero terminan siendo fragancias muy parecidas, así que vas a tener que pensarlo ahí muy bien. Ahora, esta no es una fragancia súper explosiva, al menos en mi primera impresión por aquí he percibido al menos el aroma. Se siente muy bien, se siente calidad, huele rico, pero no es explosivo al menos en mi percepción. Ahora bien, recordemos que este video es básicamente para tener primeras impresiones. No vamos a hablar aquí todavía sobre la duración ni la proyección, porque eso ya vendrá después de poder experimentar algunos días más con esta fragancia. En principio, como aroma, me deja una muy buena impresión. Vuelvo a precisar, si esperas una bomba aromática algo beast mode, aquí no lo vas a encontrar, al menos no es mi experiencia personal. Pero como aroma es encantador. Vayamos a ver más adelante cómo es que se porta con nosotros. Y bueno, la siguiente fragancia que te voy a presentar es una recomendación de mi gran amigo, el patrón Mr. Star, que me recomendó esta casa, de la cual no se habla mucho. Y estoy hablando de la casa Boruch y la fragancia se llama Perlador. Una fragancia que, en teoría, está muy vinculada a aromas como Carlyse de Parfums de Marlia. Así que vamos a conocer si es que es cierto eso. Bueno, yo tengo la oportunidad, o he tenido ya la oportunidad de probar Carlyse. Así que vamos a ver si efectivamente se parecen. Así que vamos a darle. Estamos en día de unboxing. Así que vamos a abrir. Bien, dejamos por ahí el celofán. Visualmente, al menos, se ve muy elegante. Una caja encofrada, totalmente negra, con detalles en dorado y verde. Muy, muy elegante. Eso no lo vamos a negar. De verdad que está muy, muy bonita. Esta es una fragancia de 85 mililitros, según lo que indica aquí. Así que vamos a generar la apertura. Una doble protección, lo cual me da una señal de calidad, al menos, muy interesante. Tiene aquí un sello también de seguridad para aquellos que busquen esta fragancia. Tiene un pequeño sticker de seguridad que vamos a tratar aquí de despegar. Así que, en un momento volvemos. Unos minutos más tarde. Y bueno, ya aquí con la fragancia, de verdad, me queda más que elogiar la presentación porque está muy bien trabajada. Tiene detalles ahí en dorados y verdes que le da un toque de elegancia tremendo. Se ve de muy buena calidad. Y abriendo el cofre, aquí ustedes pueden ver cómo está reposada la fragancia. Vamos a tratar ahí de que se pueda visualizar un poco. El logo también ahí de Gorush. Vamos a retirar la fragancia para poder dar nuestras primeras impresiones. Así que vamos a hacerlo con cuidado para que no se nos pueda caer. Está muy bien encofrado. Así que vamos a retirarlo. Dejamos el cofre por aquí temporalmente. Y vean ustedes esta belleza de botella. Un dorado tipo espejo. Muy bonito. Un tapón también muy bonito. Una forma un tanto peculiar, rara a veces de encontrar en perfumería. Tapón pesado. Esto es metal. Muy pesado el tapón. Así que tremenda calidad aquí las de perlador. Así que vamos a nuestras primeras impresiones. Así que hay que atomizar. Así que vamos a darle. Uno, dos, tres. Ahí está. A la cuarta salió. Así que vamos a... Uy. Uy, esto está muy bueno. Un... Sí, sí, efectivamente es un aroma encantador ya en principio. Al menos a mí me ha gustado. Es una fragancia que se percibe también de muy buena calidad. A ver, ¿qué encontramos aquí en primera impresión? Una fragancia dulce con toques de vainilla. Una fragancia con toques amaderados. Se percibe de hecho una madera un tanto sucia como de oud. Pero no nada que nos genere rechazo. De hecho es un oud muy manejable. Toques florales, toques ligeramente atalcados. Muy, muy rica. La verdad está muy buena. Sobre si se parece o no se parece a Carlisle. Yo te diría que en principio te recuerda el aroma definitivamente. Será motivo de ir comparándola de repente más adelante. ¿Viste cómo se porta con nosotros también versus la Carlisle? Pero al menos en cuanto a aroma, esta es una fragancia muy sexy, atractiva, encantadora. Yo creo que por el tipo de aroma que maneja, es una fragancia que tranquilamente podrías llevar a una cita con tu persona especial. Y de igual forma llevarla a reuniones elegantes. Porque de verdad que está muy, muy bueno el aroma. Muy sofisticado, con mucha elegancia, mucha actitud también y mucha clase. Así que a tomar en cuenta este perlador de Boruch. Y bueno finalmente ya para cerrar este video. La última y la más esperada al menos para mí. Porque ya desde hace algún tiempo en mis redes sociales publiqué que se venía esta fragancia. Y si no me siguen todavía en mis redes sociales, por favor ingresen a la descripción de este video. Y ahí les estoy dejando los enlaces para mi Instagram y para mi Facebook. Donde eventualmente cuelgo también algunas novedades de perfumería oriental. Así que ahí también se pueden estar enterando de lo que se va a venir en el canal. Y les estoy hablando en este caso de este Badia al Oud Honor and Glory de la Casa La Tafa. Una fragancia, o en este caso es el último lanzamiento de la Tafa de la línea Badia al Oud. Que se une a la Oud for Glory, a la Amethyst, a la Sublime o Sublime. Y esta viene a ser la cuarta entrega caracterizada por ese notorio color blanco con dorado. Que es la diferencia de las tres anteriores. De aroma todavía no la conozco. Así que vamos a hacer el unboxing respectivo. Así que vamos a darle. Vamos a dejar el celofán por aquí. Y encontramos pues un empaque, una presentación muy similar a todas las demás. Sello de originalidad como siempre. Así que vamos a conocer la botella y los detalles. Así que bueno, vean ustedes aquí la presentación de Badia al Oud Honor and Glory. O Honor y Gloria. Y vamos a retirar la botella. A ver aquí con cuidado. Exactamente igual a las anteriores. Solo que una tonalidad blanco completamente. Con esta placa de metal en blanco y dorado. Que le da el toque característico de la línea Badia al Oud. Aquí dentro de este cofre vamos a dejar por un momento la botella aquí a un lado. Dentro del cofre viene pues una tarjeta. Donde encontramos generalmente las notas de la fragancia. Así que vamos a abrir. Paso. Pero antes de conocer las notas. Vamos a conocer el aroma. A ver si qué tanto le atinamos. Así que vamos a darle. A ver dónde estás. Aquí estás. A ver. Uno, dos, tres. Muy buen spray. De verdad cubre mucho ámbito. Uff. Esta es muy diferente a las anteriores. Aquí encontramos una fragancia que de principio sale como fragancia cítrico dulce. Cítrico dulce con toquecitos herbales. Algo floral. Inclusive un toque. Un toque más de frutas. Inclusive es una fragancia frutada con piña. Y percibo incluso hasta toques de piña. Cítricos, piña. Alguna hierba por ahí. Algo de flores. Un bouquet muy suave de flores de acompañamiento. Muy buena fragancia de hecho. Bueno. Vayamos a conocer lo que nos dice oficialmente la Tafa en su tarjetita aquí de notas. Qué cosa es lo que tenemos. De acuerdo a lo declarado por la Tafa nos dice que esta fragancia, Badia Lut Honor and Glory, contiene piña, que efectivamente es lo que les dijo que se siente de hecho de la salida. En notas de corazón, canela, que también es perceptible, pimienta negra, que también se nota. Tiene un dulzor algo picoso que también es aportado básicamente por esta nota, la pimienta negra. Benzoína, ok. Notas de base, vainilla, que sí se persigue con facilidad. Esa parte dulce cremosa es aportada precisamente por la vainilla. Cashmere, sándalo y por aquí algo de musgo, notas musgosas. Efectivamente, yo no la siento una fragancia amaderada como tal, pero sí tiene un toquecito como que amaderado verde de fondo. Que era lo que les decía que tenía como que algo verde, algo herbal. Pero básicamente no era tanto por hierbas propiamente, sino por esta parte musgosa de repente, que básicamente le da ese redondeo al aroma. Aroma muy rico, muy fácil de llevar, aroma que va a caer bien en cualquier momento. Yo la siento un aroma un tanto más fresco, tal vez de los más frescos de la línea y de los más atractivos si es que te gusta la nota de piña. Así que a tomar en cuenta este nuevo lanzamiento Honor y Gloria, Honor and Glory de la Casa La Tafa, de la última, de la línea Vadíal Oud. Que de verdad está, está muy rica, así que vamos a darle. Y bueno mis amigos, hasta aquí llegamos con el video de la semana. Muchísimas gracias por acompañarme en este descubrimiento de tres fragancias nuevas que se unen a la colección. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita si hasta el momento no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. De igual forma también, te recuerdo que en la descripción estoy dejando los enlaces a mis redes sociales para que también nos podamos comunicar vía Facebook o vía Instagram y tengamos por ahí algún tipo de conversación tal vez más fluida y más directa. Mi nombre es Fran desde Lima, Perú y conmigo será hasta una nueva oportunidad y ya nos estamos viendo muy pronto.